Uruπα y jur lavorante Un depp y jurorama 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 Un deck jurorama Un depp y jurorama Nadie se enteró Qué fue qué pasó Y ahora el planeta Saliendome a la perfección Es obvio que si no se te Ocurra decir que no Decir que no No mientas que sabemos Que estamos Ya ya me olvidé Oh, 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 oh Nadie to más tomar Oh, oh, oh Sus hijos se de contra el club Oh, oh, oh Ahora voy yo, voy yo, en medio de tu situación Aca-ca-ca, te gusta Aca-ca, te gusta Basta todos esos rappers Ya no hay nadie que los salver Todos tienen que ticlarme Pero no me dicen nada Yo también soy muy grande Pero yo sin ticcarme No te quedan de tu tablet Les encantaron de mí No te quedan de tu tablet Lo que fue que pasó Y ahora el planeta saliendo a la perfección Dice serio que si no se te ocurre Pero no me dicen nada Yo también soy muy grande Espero que sin ticcarme No te quedan de tu tablet Les encantaron de mí Que esperan Díganme lo que esperan Hablo mucho, venga cuando quieran Siempre en el distinto de Pantera Con contigo que se debe cartera Que esperan Que deje de tocar afuera Que esperan Me detenimiento que es una frontera Que esperan Me detenimiento que es una frontera Que me detenimiento que muriera Cuando se encuentran los saludos de mi Panamera No me olvido donde estuve Me acuerdo que hice lo que pude Fale el trato de tres Porque a mano no te lo pude Y si no me Quiero que me ayude Nadie se enteró Que fue que pasó Y ahora el planeta saliendo A la perfección Esto es lo que si no se te ocurre No me olvido donde estuve Me acuerdo que hice lo que pude Para estar donde estoy Porque a mano no se lo curé Y si lo empecé Solo ahora no quiero que me ayude Yo te avisé Se lo avisé Una vez Hora basta No hace falta repetirlo otra vez Y lo sabe Lo sabe Entonces no hable Que si no es pa' cerrar nada Entonces no es de mi interés Así que Bla, bla, bla Sigan hablando Mierda que yo estoy Tan tan ocupados Haciendo dinero Bla, bla, bla Sigamos atándose Entre ustedes Es el plan Y lo que me ojo Lo recupero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Ganas Que de mi música Ustedes se puedan Alimentar Donde fuera Si tú lo que conté Te dije Solamente Lo tuve No encontré No vas a llegar arriba Porque no lo mereces Y de mi no digas Nada Porque no me dices Y lo que fue Que pasó Y ahora el planeta Salió Mola la perfección Es obvio Que si no Se te jura Decir que no Decir que no No me saques No me saques Yo ya me olvidé Yo ya me olvidé Nadie se enteró ¿Qué fue ¿Qué fue? Y ahora el planeta Saliéndome a la perfección Es obvio Que si no se te ocurra No me olvido donde estuve Me acuerdo que hice lo que pude Para estar donde estoy Porque a mamá se lo juré Y si rompece Solo ahora No quiero que me ayude Yo ya avisé Se lo avisé Una vez Hora pa' estar No hace falta repetirlo otra vez Y lo sabe Lo sabe Entonces no hable Que si no es pa' hacer nada Entonces no es de mi interés Así que